El grupo de desmovilizados del EPL le solicitó al gobierno nacional autorización para viajar a La Habana para hablar con esta guerrilla y pedir explicaciones del por qué más de 700 de sus compañeros fueron asesinados. En el caso nuestro, en Urabá, sufrimos por parte de la FARC 14 masacres y múltiples homicidios. Somos conscientes que en La Habana el tema de esperanza, paz y libertad tiene que estar sobre la mesa. Estamos dispuestos a hablar con las FARC sobre este tema. Con esta iniciativa, los desmovilizados que este primero de marzo conmemoraron 25 años de entrega de armas buscan el perdón y la reconciliación con las FARC en un gesto de apoyo al proceso. Y ante todo creemos que podemos aportar desde la experiencia a ese proceso. Desde lo mínimo hasta los temas más de fondo tenemos todas las condiciones de hacerlo. Aunque no se ha propuesto fecha alguna, sí se espera que primero la acoja el gobierno y las FARC y segundo antes de que se firme el acuerdo.